¡Gracias! ¿Qué? ¿No te gusta el bañador? Sí, 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 es genial. Tiene este de aquí, un poco abierto, pero bien. Es mi bañador preferido. ¿Ah, sí? Sí, es de mi abuela. No te creas que te haya dejado cualquier bañador, ¿eh? No, no pensaba eso. No, quién es el bañador, sí soy yo. ¿Qué? ¿Eres poderosa? Un poco, sí. ¿Pero tú, siendo actriz, no lo pasas mal con esto? Pues un poco, sí, a veces. Pero bueno, yo creo que el pudor está bien para actuar. ¡Qué paradoja! ¡Eres graciosa!